Dale lo que peca tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, si señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más Dale lo que peca tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, si señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más Dale lo que peca tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, si señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más Dale lo que peca tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, si señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más Dale lo que peca tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, si señor, tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más